¡Sensación Rubén! ¡Sensación Rubén! ¡Sensación Rubén! ¡Sensación Rubén! ¡Sensación Rubén! ¡Sensación Rubén! ¡Sirve de lleno! ¡Sirve de lleno! ¡Sensación Rubén! 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 La bandera con caballo Buen, 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 San Ay, Gabrión Y eso es Esa es la rumpa De este canal Y dónde está pasando Eso Esa es la rumpa Y ahora, y ahora, y ahora Buen día, buen día A ver cómo está este huevo Con sardillando, con sardillando ¡Huepa, huepa! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, alegría! ¡Hola está mi jandalita de Yuracruz! ¡A mi jandalita de manzano! ¡Rancho, chicos! ¡Es como más adiante! ¡Hola! очки, funeralos ¡A mi jandalita de Yuracruz! ¡A ver, a ver, vamos poniando! Ahora, esta noche A ver A ver, a ver Vamos a ver Dónde están los colegas amigos De la Supercompa A ver, ahí les quiero ver Eso, eso, óyeme Carlitos Serazo, chupa, chupa A mi hermano, vamos a ver ¿Cómo lo dice? A ver, vamos a ver L.G.Récord ¿Cómo dice? A ver Luisito ¡Qué rico! ¡Se viene! ¡Ostrasitando! Oye ¡Esto se baila! ¡Ostrasitando! 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 ¡Allao Mara Luisa Celta! ¡El hombre de la calle! ¡Esto es 97.9! ¡Radiomáquita! ¡Ostrasitando! ¡Ostrasitando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!